Aquí también hay para que agarren algo, plebis. Hay muchas cosas, casi no nos consientan el compa y eco. Casi ni se están en el agarrar. ¿Y cuál agarraremos? ¿Rápido? ¿Cómo agarrar? Qué chulada, este es un mosca, Rodolfo. ¿Y el tuyo? El mosco. ¿Mosco? Este es mosca. Digo, mosca, güey. ¿Y el tuyo es mosca también? ¿Está bueno? ¿Sí lo recomiendas? ¿De aquí el bistro? Bueno, mi compa Topo, digo, Toco, me quiere ayudar a aprender una veladora para mi princesa. Así es. ¿Qué tal mi gente? Buenas tardes. Espero que se encuentren bien, donde quiera que estén viendo este video. Antes de ponerme el cubrebocas, para que miren que soy yo, porque ya voy a llegar por mi compa Rodolfo. Le dije que lo quería con cubrebocas al vato. Y miren quién está aquí. ¡Hello, Rodolfo! ¿Eres tú? ¿Agaraste así? ¿Vas a ver que eres tú? ¿Sí eres? No, no, no. ¿Quién eres entonces? No sé. Oye, ¿por dónde vas, güey? Andas bien guapío. En la taza. ¿Y tu abuela Lupita? ¿Qué le pasa, Lupita? Hola. Hola, Lupita, ¿cómo está? Bien, gracias, Mario. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo has sentido después de la operación? Bien, ya. ¿Ahí la lleva? Ya. Siento mucho por lo que pasó. Ahora, hace un mes. ¿Un mes? Le estoy diciendo a ella que hace un mes que me cortaron el piel. Poco a poquito ahí lo va llevando psicológicamente, ¿verdad? Sí. Le manda salud mucho la gente que mira los videos de Rodolfo. Muchísimas gracias. También le doy las gracias porque ya ves que también cuando le dan dinero a Rodolfo, dice, para mi maluca es para la medicina, dice, para que coma, dice. Qué bueno, qué bueno que Rodolfo comparta con usted lo que a él le dan y. Sí. Y qué chulada, qué. Qué niñota. No me lo estoy diciendo a ella. Aparte que está bien bonito, Rodolfo. Bien bajo, está apretado. Ey, es buena persona, pues. Nos vemos al ratito, hasta lo traigo. Ah, no lo puedo. Sale, gracias. Es todo, compa Rodolfín. Qué bueno que compartas con tu abuela, güey, lo que te regalan. Tú vas a ser un hombre de bien, ¿sí o no? Sí. Así debe de ser la cosa. Mi compa Luis Rivera, él dijo que te iba a premiar, depende de las calificaciones. Que si te sacabas un ocho, te iba a dar, ¿cuánto? ¿Cuánto me iba a dar? Me parece que 300 pesos. No, 200. 200. ¿Y por un 7? 100. 100. Y... ¿Y por un 6? Un peso. ¿Y eso te sacaste un peso, no? ¿Te lo doy una vez? Sí. ¿Y por qué? A lo mejor te lo estás ocupando y... Por aquí traigo un peso. Este es un peso. ¿Ey es un peso, no? Ten, te lo mandó Luis Rivera por el 6 que salió en la boleta. ¿Para la buena suerte? Para la buena suerte. Ok, con eso yo pienso que te va a dar buena suerte y saques mejor calificación en la próxima. Vamos a buscar a los demás chavalos, ¿ok? Vamos por el compa Togo que nos está esperando. Les dije que por favor, con cubrebocas, porque está duro el COVID. Para proteger también a nuestra familia que está en nuestra casa. Pues ponte el de este. Así como yo, ¿verdad? Es que me está ahogando. Yo lo agarré de este colorcito, ve como se me mira. ¿Eh? Dicen el LV, por Los Ángeles lo ve, encierrado en el freeway. Pa' que se lo sepan bien. Un tiempo un piloto fue. Y aunque no volé con él. Aseguro que lo hacía muy bien. Le gusta... Está bien bonito esto, ¿por dónde vas? ¿Con ustedes? Muy importante el cubrebocas, ¿eh? Porque el COVID está fuerte. ¿A poco que sí? Susanita, tenía un ratón. Susanita, tenía un ratón, un ratón chiquitín. ¿Qué onda, Toco? Nada. Saluda a la gente aquí. Saluda a toda la plebada que nos apoya. Ándale, me voy a cuidar. ¿Pero qué onda, Toco? Cero. ¿Tampoco anda duro el COVID? ¿Qué ha escuchado? A los niños, como nosotros, nos están pegando y cuídense. Es mejor, ¿verdad? Ajá. No lo toman como un juego. Quédense en casa. Y si no se quedan en casa, pues pónganse el cubrebocas. Porque hay muchos niños entubados. ¿Eh? Están colapsados los hospitales. He escuchado yo. Bueno, aquí en Sinaloa, no sé, en su país, en su estado, en donde se encuentren. Díganme cómo se encuentra ahorita la situación. Hoy es día 15 de julio del 2021. Y las cosas aquí en Sinaloa no están muy favorables. En los hospitales, tanto de grandes como de niños. Muchos casos. Y mucho hongo negro. ¿Hongo negro? Sí, algo así. Hay hepatitis también para los niños. Hay, hay gaititis. También eso. ¿Cuál es eso? ¿Cómo se llama? Gaititis. Gaititis. Ajá. Esa, eso está bien difícil. Así, así, pues. Gaititis, ¿tú la has escuchado esa? Gaititis. Pues que no les vaya a pegar. Porque, al cabrón. Pura, cuira, gente. Le gusta mucho el fiestarse con la banda y con su grupo favorito. Disfrutando como rey. Y escuchando sus copitos. Aquí por Manuelito, ¿qué rollo? ¿Qué está haciendo? Bueno, vamos, vamos. De perdiendo, tomamos un frappuccino. ¿Qué es la antoja, plebe? La neta. Ey. A mí, se me tocan un boba. Ah, cabrón. ¿Cuáles son esos? Un bobito. De los ositos, de los ositos. De la chimenea de la isla. Sí, Rob, ¿lo conoces tú? No, pero yo nomás conozco a los bobitos, ¿no? Los bobitos. Ah, pero aquí no. No los conozco, la verdad, porque les voy a echar mentiras. Vamos a llamarle a Manuelito para que esté listo y que tenga su cura boca también. Así es. Pues con la novedad que no encontramos a Manuelito por ningún lado, no está ni en su casa. Dijeron que andaba por ahí con una tía, pero pues no sabemos dónde vive la tía. Nos dijeron más o menos, pues no lo encontramos. Vamos a agarrar unas veladoras, unas nieves, a ver qué se les antoja a los chavalos. Ir a prender las veladoras al panteón, allá con mi princesa. ¿Cómo van a andar los hombros? Ahí les va a comprar los sucos, cuídemelo, por favor. Ahí les va a agarrar los neves. Están en la hora para mí, otra para mí. A ver qué opinan de estas. Aquí también hay para que agarren algo, plebe. Hay muchas. Casi no nos conscientes del compa y eco. Casi ni se están en agarrar. ¿Y cuál agarraremos? Rápido. Vamos a agarrar una de estas y otra de estas. Sí, rápido, ¿o qué nos vamos? Yo a una de estas y yo... Yo a una de estas, esta me las voy a echarir. Cuéntale al toco, ¿cómo se está portando Cacamoco? Pues la neta quiere hacer las cosas como él quiere. Ajá. Le dice, Poncho, que haga las cosas bien. El maestro. El maestro. Y pues, y pues lo regañe y lo amenaza que le va a marcar a usted. Pero nomás para jugar el juego y sacarme un ratito y para los siguientes es igual. Y para el... Y por unos cinco minutos ya es igual. No agarra casi la onda. Me tiene... ¿Cómo lo ves? Bien, Mar. Compadeco, pues vaya ya con él cuando vaya a natación y... Y ahí lo checa si se está portando mal. Una regañadita. Ya le dije yo a este Jorge Luis que lo vamos a congelar unos días. Es que ustedes no saben. Lo que pasa es que él es inquieto. Es... Le gusta mucho llamar la atención. Interrumpe a los... A cada quien tiene su turno para hablar y él siempre quiere tener la palabra. Y la verdad, en su casa también es bien desobediente. No hace tareas. Tiene las calificaciones... Muy bajas. Muy bajas. No sabe ni leer. Ya cumplió 13 años. Sin embargo, le festejamos su cumpleaños. Uno hace lo mejor porque él esté al 100. Pero él no se deja. Entonces, es imposible estar nadando contra la corriente. Así que yo... Ya le dije yo que ya no va a salir en mis videos. Nomás que no se ponga las pilas. ¿Verdad, compa? Ah, sí, eh. ¿Cómo le ve tu rolo? Muy mal. Muy mal. Dígame que está cerrada la Michoacán ahí donde venden las paletas. ¿Dónde en el medio bistro qué venden? Bueno, pues muchas cosas frappés. Ah, pues un frappé del medio bistro. Vándale un frappé. ¿Un frappé del medio bistro? ¿Por qué? ¿O quieren... ¿O quieren frappés con crema? No. Un frappé. Frappé, ah, pues. Por favor, señor Rico. Aquí es el medio bistro. El medio. A ver, investiguen si hay frappés. ¡Hay frappés! ¡Hay frappés! ¿Qué hay? ¿Tres canicas? ¿Tro suaves? ¿Todo? En mi canal de YouTube también vamos... Vamos a grabar un video en el canal del compa Toco para que se estén pendientes jugando a las canicas. ¿Qué chulada? ¿Qué chulada? Este es un moca, Rodolfo. ¿Y el tuyo? Es mosco. ¿Mosco? Este es mosca. Digo, mosca, güey. ¿Y el tuyo es mosca también? ¿Está bueno? ¿Sí lo recomiendas? ¿De aquí el bistro? ¿Y el tuyo es mosco? Este es mosco y este es mosca. ¿Y tú vas para acá? Te recomiendo mucho aquí en el medio bistro que vengan a comprarse para la calor un frappé de diferentes sabores. ¿Vas, Toco? Es de mazapán también. De mazapán, de oreo, de moca y de otras cosas. ¿Está bien bueno? ¿Te gustó? No vas a creer que el mío también, güey. Está bien bueno. El de moca es un refrigerador, ¿verdad? Bien bueno. ¿Está, Toco? El de moca. El de moca, sí. El de... El de moco. Cocumoco. El de Cacamoco. ¿Dónde andará Cacamoco y Manuelito? ¡Qué bárbaro! Ni modo, ellos se lo perdieron ahora, ¿verdad? ¿A Cacamoco en todo el día no lo pudimos encontrar? ¿Neta? Lo busqué en su casa, le hablé a Chimijo, le hablé a su hermana. Dijeron que no sabían de él. Un regañador. El atardecer ya está todo lo que da aquí, mira. ¿Ahora ya está andando por la parcela o qué? La puesta del sol. La puesta del sol. Ya es bonito. Para cuando llegue al panteón ya se mete el sol, te apuesto a Rodolfo. Te dije que al llegar nomás aquí al panteón, ya se iba a meter el sol. ¿Y dónde está el sol? Ya se metió entre las montañas. Ahí ando está Andaranjadito. Amigo de verdad, además muy servicial, pura gente buena trae. Equipo para trabajar, y aunque no es de violencia, una pistolona trae. Cinco cien, y además camufla. Hemos llegado, chavalones, aquí con mi princesa y con mi mamá. Llegado al destino. Bueno, mi compa Topo, digo Toco, me quiere ayudar a prender una veladora para mi princesa. A ver si me lo veas. Así está la onda, viejones. Siéntense allá en la banqueta, mira, allá no la vamos a terminar. ¿O aquí? Por eso no se va a banqueta, dije yo. Y aquí me siento. Aquí. A gusto. Hay muchos huevitos. Muchos. Bueno, mi gente, pues aquí finalizamos este video. Gracias por estar en este canal. Ahí en el otro video tendremos más aventuras. Ahorita por lo pronto venimos a pasar la tardecita aquí, a prender una veladora. El sol ya se nos metió, ya está. Ya se miren los colores del cielo. Y mi compa Topo anda al tiro. Y le vamos a seguir con mi canal de YouTube. Ahorita vamos a seguir grabando para el canal del Topo unas caniquitas. Ya está viejones, estamos pendientes, cuídense y bendiciones. Gracias por comentarnos y saludarnos desde donde se encuentran.